Es difícil para quien la observa, abstraerse de la fascinación que provoca el águila de Bonelli. El ágil y acrobático vuelo del águila de Bonelli asombra y causa admiración entre las personas amantes de las aves. Sus alas redondeadas, su larga cola y su agilidad le proporcionan cualidades excepcionales para el vuelo de persecución en zonas semiposcosas. La belleza de su plumaje adulto de tonos claros salpicado de manchas tostadas que derivan al negro. Su amplia banda oscura en la cola y el inconfundible escudo blanco en la espalda la distinguen del resto de las águilas. Su situación en el Alto Valle del Ebro es crítica. En las últimas tres décadas hemos perdido el 80% de los territorios. En Álava ocupaba los farallones rocosos de Sobrón, Toloño, Sierra Cantabria, Histora, La Dormida. Su fiereza y maniobrabilidad le permiten capturar una gran variedad de presas. Su labor como superpredador contribuye al mantenimiento del equilibrio ecológico del medio. Pero una silenciosa amenaza se cierne sobre ellas. Los tendidos eléctricos presentes en cualquier paisaje que día a día siembran nuestros campos con los cadáveres de nuestras águilas. La electrocución del águila de Bonelli en las líneas eléctricas ni es puntual ni es anecdótica. Miles de apoyos peligrosos suponen trampas mortales y una criba continuada. La electrocución es la causante de más del 60% de las muertes de juveniles y del 30% de los ejemplares adultos. Y está abocando al águila de Bonelli a una situación demográficamente insostenible. Las correcciones en los tendidos eléctricos problemáticos son fundamentales para evitar la alta mortandad de la especie. La situación del águila de Bonelli es tan crítica que se ha tenido que recurrir a la cría en cautividad como método para recuperar los antiguos territorios. Gracias a los programas de cría de Grefa, Madrid, y de la LPO, Francia, y a las aportaciones de ejemplares silvestres de Andalucía, se están desarrollando diversas acciones para el reforzamiento poblacional de la especie en Álava. En el periodo 2015-2018 se han introducido en Álava mediante crianza campestre, 12 pollos volantones. Los pollos son introducidos con 45-50 días de edad y son alimentados evitando el contacto humano. En ocasiones en un nido artificial construido en un cantil. Otras veces se introducen los pollos en nido cerrado con un voladero anexo que les protege depredadores durante las primeras semanas de vuelo. Mientras los pollos se mantienen en el territorio, son alimentados y observados diariamente. El radioseguimiento mediante transmisor GPS nos permite controlar sus movimientos a lo largo de su dispersión juvenil. Desde Iparralde hasta el Algarve, desde Cantabria hasta Andalucía, a nuestros juveniles se les queda pequeño el territorio a la vez y se embarcan en una aventura viajera. En pocos días, los inseguros y titubeantes primeros vuelos se convierten en piruetas, acrobacias, picados y persecuciones. Se diría que, súbitamente, nuestros pollitos descubren su identidad de águilas. Desde ese momento, los pobladores alados de los cantiles y bosques se rinden ante su imponente presencia. Volver a disfrutar de su vuelo en nuestra tierra es un anhelo de cualquier amante de la naturaleza. Contribuir a recuperar sus antiguos territorios, una obligación de la ciudadanía. Embarcarnos juntos en esta aventura, un propósito compartido. Volver a emocionarnos con su belleza, la mayor de las recompensas. Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. Los Animatores. Los Animatores.